Cuando me abandone el alma cumpliendo con mi destino Se irán con ella mi sombra, mi sangre llena de brillos Cantarán el joven caos de los ríos de mis hijos Quizás añore mi muerte cosas sencillas en mi casa Algún sueño tocó acá o mi hermosa y dulce nostalgia Que siento cuando me acuden los honores de mi infancia Un hombre cara del campo, un matiarum que yo pido Oír en el campo anciano de cuyos llantas ya pidos Y esos vinos guitareados en un remaso de amigos Cuando inagures mi muerte no llores mi noche negra Súmplame mi pavo y luego cátame con chacaela Para que me almacen el corazón de mi tierra Voy a soñar el mundo muerto, la pibia miel de tus labios Coloca el café de besos y todos nuestros pecados Aquello que en mi existencia diera un sentido y amparo En el más allá quisiera encontrarme en tu camino Una que te ponga afuera, uno de aguas y nidos Hoy mi mesa y mi guitarra, mañana mi último abrigo Mi amor perdida y celosa, en mi alma da flor la vida Y sé que me está buscando ganas y un día me pilla Me hace machado y cantando pa' que se fuera de pilla Cuando inagures mi muerte no llores mi noche negra Súmplame mi pavo y luego cátame con chacaela Para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra